Flor y Canto presenta Pan diario de Concepción Cabrera de Armida Eucaristía, fines de caridad Quiso la divinidad condescender con el hombre Dios, es decir, con la necesidad de amor de un Dios humanado, y por esto se instituyó el sacramento eucarístico, perpetuando en ello, además del sacrificio, la honra y la gloria de mi cuerpo y sangre, que es lo que principalmente se venera en la Eucaristía. Ahí, con mi sangre y mi cuerpo, quiero recordar al hombre la pasión de un hombre Dios, para rescatarlo y salvarlo. Ahí quiero recordarle el amor del hombre al hombre, y los secretos de ese amor inmenso, que, unido a la divinidad, se humilló y padeció por arrancarlo del pecado y alcanzarle el cielo. ¡Oh, y qué grandes son los fines de la caridad en la Eucaristía! Mi substancia, te decía, es vida, y por esto la Eucaristía es la vida misma. Porque está en ella mi misma sustancia. Por eso es fecunda, porque la sustancia divina que la forma es eternamente fecunda. Gracias Jesús, por la Eucaristía vives en mí. Pan Diario De Concepción Cabrera de Armida Flor y Canto Santa María, Reina de la Paz De Concepción Cabrera de Armida